Hola mis amigos, sean bienvenidos a nuestro portal Juniorista. ¿Será que Teo se queda en el equipo? ¿O solo son especulaciones? También tenemos lo que pasará con Víctor Cantillo y Corinthians. Pero antes de iniciar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal si aún no lo haces y dale click a la campanita para que actives todas las notificaciones y así no te pierdas de ninguna información de Junior. Algo muy importante, si te gusta el video, dame tu gran like. No siendo más, iniciemos. Bueno amigos, Víctor Cantillo fue transferido al Club Corinthians de Brasil en el año 2020. La negociación con el equipo paulista se llevó a cabo por 3 millones de dólares, los cuales debían ser pagados en 4 cuotas desde el preciso momento de la transferencia. Y para eso, se estipularon fechas para el pago de cada una de estas cuotas. La primera fue en enero del 2020, luego en junio, en diciembre de ese mismo año, y por último y final fecha de pago en junio de este presente año. El Corinthians tiene la obligación de pagar su deuda definitiva por valor de 900 mil dólares a Junior de Barranquilla para cumplir con lo acordado. Cuando se realice este pago respectivo, el cuadro brasileño quedará en potestad para firmar un nuevo contrato con el jugador hasta finales del 2023, ya que en el contrato Cantillo iba a estar en condición de préstamo hasta la liquidación final de su traspaso. Esto nos da a entender que Junior es el único equipo en Colombia que está sabiendo negociar con esta clase de clubes. Ante lo dicho, Junior de Barranquilla terminaría así de recaudar buenos ingresos relacionados con equipos brasileños, ya que la pasada semana Atlético Mineiro completó el pago de 6 millones de dólares por el 70% del pase de Jimmy Chará y solo quedó pendiente a un millón de dólares que es correspondiente al 30% final de los cuales deben ser pagados en el 2022. Mi gente, ahora pasamos con la noticia de Teófilo Gutiérrez. Es muy curioso porque la noche de ayer el club oficialmente publicó fotos de los entrenamientos en la sede y por casualidades de la vida, la primera foto es la de Teo. O bueno, queremos pensar que es mera casualidad. Pero poco después el jugador escribió un comentario en la publicación diciendo confiado en Dios para volver más fuerte y darles alegrías a la hinchada. Aquí cierro comillas. O sea, pregunto a ustedes cómo volverá más fuerte y a darnos más alegrías si ya el contrato se termina. Cuando Teo aparece de esta manera es porque algo está por suceder. O bueno mi gente, ustedes me disculpan, quizás solo somos nosotros que pensamos esto pero también quiero saber tu opinión así que déjamela saber en los comentarios y respeto posturas. La experiencia de esta clase de jugadores pesa en un club. Bueno amigos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Recuerda, solo es dar clic y listo. Espero que te haya gustado el video. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.